Hola familia, ¿cómo están? Acá les voy a dejar un cuento motor que vamos a jugar un ratito. La idea es tener la ayuda de alguien más quien nos ponga el cuento. Yo se los voy a mandar igual, así ustedes lo pueden escuchar y si no lo notan, lo van leyendo. La idea es que una persona lo lea y nosotros vamos a ir haciendo lo que el cuento nos dice. Así nos divertimos y jugamos con la familia también. Bien, acá yo tengo la compañía de alguien muy especial que en este momento me lo va a leer. Así que espero que lo disfrutemos un montón y bueno, espero ver sus videítos. ¿Lista, Sue? Listo. Listo. Vamos entonces. La rana Ramona. Bien. Había una vez una rana que se llamaba Ramona. Un día sentada a la orilla del río se levantó e intentó saltar. Pero logró, solo logró girar. Y así girando fue como llegó a la playa y se encontró con el cangrejo guancho. Él no sabía saltar, pero le enseñó a caminar de costado. Girando y girando, la rana llegó a la selva. A ver si se encontró con un... Con la elefanta. ¿Mariposita? Con una elefanta, me parece que es. Elefanta. Margarita. Elefanta. Quien solo daba pasos grandes, tan grandes y lentos, pero tampoco sabía saltar. Girando y... Girando y girando. Girando y girando. Supo... Siguió su camino y se encontró con el... Leopardo. Leonardo. Quien le enseñó a correr muy rápido. Pero es muy rápido. La rana aprendió a caminar de costado, a dar pasos grandes y lentos como el elefante. A correr rápido. Pero es muy rápido como el diopardo. Pero no va a saltar. En el camino se encontró a la rana aprendió y le dijo, yo te voy a enseñar a adaptar. Es muy simple. Primero, te agachas y pones las manos entre tus piernas. Dos. Dando un impulso y saltas. Y así... Ramona. Me parece que ahí voy a ir saltando como la rana. Ramona que aprendió. Tengo muchos pasos. Primero, te agachas. Te agachas. Sí. Y pones las manos entre tus papas. Bien. Dos. Das un impulso y saltas. Y así... Ramona. Ramona vio el gran salto que llegó hasta el cielo. Y ahora sí estaba contenta y feliz. Por el rinco al lado la rana René y su juventud han terminado. ¡Muchas gracias! Buenísimo, familia. Espero que la hayan disfrutado. Que se diviertan tanto como me divertí yo. Y bueno, espero ver sus producciones y nos vemos en un próximo encuentro. Besitos.